¡Hola a todos! Bienvenidos otra vez a mi canal. ¿Y qué creen? Que hoy los voy a llevar a mi cena de Navidad. ¡Acompáñenme! Bueno, pues ¿qué creen? Que me fui a peinar. Me fui a peinar rapidísimo. Fui a comprar unos regalitos y ya voy para mi casa para ya ponerme el vestido que voy a usar. Ya estoy cambiada, ya estoy arreglada y ahora sí vamos a festejar la Navidad en familia. Vamos aquí, voy corre y corre porque fui por el encarguito, unos regalos y cositas. Y pues me vine a arreglar, ya no les enseñé, pero ahorita les muestro mi vestido, mi atuendo, que me encantó. Gracias, Love & Coco, me encantó. Y ahorita que lleguemos, les enseño cómo vengo vestida, mi outfit. Estamos aquí llegando, festejando la Navidad con mi familia. ¡Hola! ¿Mi milagre ya se llega? ¡Ok! Vamos a dejar los regalos. ¡Hola! Después de fe, mi prima, mi familia, todo. Y les voy a enseñar mi ahogu. Aquí en el arbolito de mi amiga. ¡Tarán! Bueno, digamos... Sigamos. Ahora vamos con la familia. Esta no nos acuesta. ¡Hola, qué guapa! ¡Hola! ¡Bien! ¡Qué montaje, muñecas! ¿Ya? Ya me muero de hambre. Me muero de hambre. oye, que es esto, gracias, yo tambien, que bueno que veniste, aqui esta mi hermano, mi hermanito, esto se va en el canal de youtube, ah si? saludos, saludos a todos del canal, es mi hermano, que baila una cita, ah si? bailar al tubo o que? las botellas de pollo, las botellas de pollo, que se las voy a restaurar, vamos a que pasamos ya estamos aqui, llegue a comer, me muero de hambre, las cerecitas, esta es mi hermosa familia, mi hermana, mi hermanita, mi hermosa familia, estamos en casa, y seguimos, ahora voy a cenar, estoy comiendo cabrito, camarones, que me encantan los camarones gigantes, ya me acabo mi caldo de camarón, espagueti, me falta el bacalao y los romeritos, andra, 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 youtube, como los chicos, andra, 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 andamando, andra, andrasoo so na, same, acara aata da quinientos, logro de necesito más no, ya no cescar��요, aun, aquí? de acescar! 香ro eres muy importante y gracias! Estamos jugando y mi primer regalo de la noche, se llama todos los años lo jugamos y no sé cómo se llaman. ¿Por qué no agarras de los chiquitos mamá? ¿Tú te decías? Alita, Alita, ve a quién está el micrófono. ¿Qué, Alri? Ya me lo regaló. ¿Y ella? ¿Y ella? ¿Qué, Alri? Dios, aplástalo, ahí está la basura. Estamos terminando el juego de los intercambios, el juego de los regalos y me tocó una agenda del principito, que amo al principito, me conoce muy bien mi familia, ¿qué es estúpido? Este es mi primo, el más estúpido del universo, los 100 que me siguen van a saber que este es un estúpido, es para mi canal de YouTube, ahí está el presentador, también, con el video. Pues ya estamos aquí terminando el día de hoy con la Navidad, con mi Navidad, bueno, no terminando exactamente la Navidad, porque nosotros vamos a seguir, pero sí está generando con este video y les quiero presentar a mis hermanos, los mayores, son mayores y la menor. Bueno, les mando muchos besos, feliz Navidad y un próspero año nuevo y aquí seguimos, denle like al video si les gustó y compartan, compartan, compartan. Muchos besos y muchos brincos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!